Tengo un tema sobre algo que conozco pero que nunca jugué. Ya verán. Senran Kagura. Uf, sí va. ¡No, les voy! ¡Senran Kagura! Ya era hora de que hablemos de esa joyita, güey. Pitch, bitch. Pitch, bitch. No, no has oído de nico, güey. ¿Sabes qué es Senran Kagura? Pale. No, 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 no. Algo, por fin, que Pale no ha jugado, que no ha tocado. Algunos dirán que envidia, otros dirán, ¿cómo que no sabes? Todos dirán que envidia. Hay unos que se van a levantar en este momento muy ofendidos con esa respuesta de Pale. Y luego sus dueños se van a levantar a reclamar. Sí, sí, sí. Pues está bien, Pale. Está bien. ¿Estábamos hablando de burros? No, no, no. De neco para. ¿Qué? ¿A neco qué? ¿A neco para? ¿A neco qué? Entendido. Es una novela visual. Pasta. Pásate, chicos. Deja que te explique, güey. Es una novela visual, güey. Te explico, güey. Donde tú tienes una pastelería. Entonces ya andas jugando, tienes pastelería. Pero un día, afuera, el güey, pues es el dueño de la pastelería, sale. Y hay una cajita, güey, con dos niñas gato, güey. Y te las puedes coger, güey. Esa es la trama de comparar. Y hay cinco juegos de esos. Hay cinco juegos de esos. Y puede que conozca a alguien que tiene los primeros tres en su Switch. No sé quién, güey. O sea, pero ese alguien es uno de nosotros los Xenomenonetes porque estamos en un... No, ¿por qué empezamos con lo de los gatos, güey? O sea, tú caíste solo en ese hoyo, Javi, lo siento. ¿Ese también te pasa en el juego? ¿Ese también te pasa en el juego? ¿Te hay que buscar una panadería más grande que tu negocio? ¿Cómo era? No, güey, no tienes idea, güey. Se llama chocolate y vanilla las dos gatitas. Ah, la cambiamos de tema, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo les gustan sus huevos en las pañanas? Vamos a hablar sobre desayunos. La premisa era... La premisa es que Sonic... Sin dolor. Sin dolor no te haces feliz. Vamos a hablar del desayuno de Sonic, por favor. Sonic llega a IHOP, pero no al de México porque dijo no aquí. No here. Pero... Javi ya dijo que va a rentar una camioneta y nos vamos a ir de indocumentados. Ah, Texas. No, no, de documentados. De documentados. A... Texas. Es que Sonic dijo... Wow, que estoy difícil. Wow, desayunos cool. Y... Pale va a conducir. Pale va a conducir a... A Texas. Así es. Ah, bueno, ya... Ya... Y ellos están... Ajá, joder. ¡Aaah! No mames, güey. Oigan, pero si va a haber waffle azul o no, güey. Sí, a ver... ¿Qué va? ¿Qué es aquí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ahí te va. Ahí te va. ¿Cuáles son las especialidades? A ver. Las especialidades de Sonic en IHOP, amigos, para quienes vayan a ir. Puedes pedir las Sonic Blue Blur Special. Que son hotkeys con mora azul. ¡Wow! Por sólo $12 dólares. ¿Qué? O como diría uno, $11.99. Esperen, esperen. Es una gareja para los que viven allá. Tenemos súper peso, no es tan caro, no es tan caro. También están las... Eso me compro... Me compro dos comidas de la oficina. A la hora. Con eso me compro un kilo de carnitas. Con eso sobrevivo una semana, güey. Eh, Tails. Las Tails 2x2x2, que son hotcakes con unos huevitos con dos tiras de tocino. Para los que dudaban que Tails era hombre. Con dos putas tiras de tocino, güey. Con dos putas... ¡Dos tiras de tocino! ¡Dos tiras de tocino por $11 dólares! ¡Vamos a quebrar, güey! ¡Vamos a quebrar a esos huevitos! ¡Son dos por las colitas! ¡Ajá! ¡Es el dos, dos, dos por las colitas! A ver... ¡Los huevitos que son! Luego están... ¡Los huevos! Luego están... Sus dos huevitos y sus dos colitas. ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! Sí, no. O sea, todos tenemos dos colitas, dos huevitos. Este dice... Dr. Eggman's Benedict. Que son los huevos benedictos del Eggman. Para que te los comas por $14 dólares. Bueno, $13 dólares. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, cabrón! ¡Los huevos benedictinos de Eggman! Luego están los... El Knuckles Chicken Sandwich. Un buen madrazo de sabor. No tiene precio. No tiene precio. Y por último... Los platillos no tienen precio. Y por último están... Shadow's Chaos Chocolate Pancakes. ¡Alright! Chaos... Chaos con Ultimate... Ultimate Breakfast se llama. Como es en Estados Unidos, viene con una pistola. Compras tus hot cakes y vienen con una pistola ahí. ¡Pobre señor forma! De agua, de agua, amigos. De agua, de agua. Para todos los niños es en la casa. Uy, Shadow con una pistola en forma... Como en su juego en forma de... Un pinche trozo alienígena. Jueguen amigos. Shadow de Hedgehog en algún punto... Carga a un pinche... Moñoñongo alienígena. ¡Ja, ja, ja, ja! Con eso. ¿Qué? ¡No! ¿De qué hablas? La punta y la panca. Jueguen la pistola extraña. Este... Yo lo creo porque solo hay dos humanos. Shadow con su pistola. Shadow con su pistola. Y... Hablando también otras... Acá está tu Chaos Control. Aquí está mi Chaos Control. Hablando de otras cosas de Sonic. Va a salir un nuevo set de LEGO de Sonic. Y ahora ya... No mames. Ya invitaron a... Knuckles. A... Ro. Y a Shadow. Y Shadow creo que... Ya salió. Creo que ya salió. Y Shadow viene con su... Motocicleta. ¡Sí! ¡El juego, wey! Porque es un badass. Y está... Sí, ya salió. Ya salió. No está tan caro, eh. Si me lo voy a comprar. ¿Ya tienes un set? ¿Uno de esos sets de LEGO? Ya, ya tengo... Tengo dos sets. Pero sean amables. Tengo dos sets de LEGOs. Uno de Tails y el otro de... A ver. Yo tengo un llavero. Yo me compré un llavero de Sonic. ¡Uh! El de Tails que tienes, Mario, es el del avioncito. El del avioncito sí me lo ha regalado. Yo quiero. Yo quiero ese. Yo quiero ese. Nice. Y... Y me va a comprar... Yo creo que sí me va a comprar el de Shadow. Se ve muy padre la moto. Está bonito. Está muy bonito. ¿Ya los armaste? No. Ese es el espíritu, Mario. Cuando me compre otro set, lo podré armar. A ver, sí. A ver, déjenme ver si ahí están. El chico de las cajas de cartita sin abrir. Por ahí se debe de haber. Por ahí está el bonsai. Es que, ¿sabes qué, güey? Tengo ganas... Tengo ganas de una vitrina así de las que tiene David de IKEA. Sí, están buenísimas, güey. Y cuando ya tenga eso, ahí poner mis legos, güey. Porque siento que si ahorita lo armo, no sabría dónde ponerlos, güey. Me volvería loco y se llenarían de polvo, güey. Las manitas lo demuestran. Sí, en serio. ¡Aaah! No, no podría. No, el doctor desayunaseado. Ocho, chela. Tú desayunas... Cata Blanca, güey. ¿Por qué desayunas? Desayuno de campeones. Híjole. No, sigan. Porque... Cuéchanse. Ah, bueno, sí. Sí, a las 9 de la mañana. Como sabrán... Voy tarde. Ya voy tarde al jale, no mames. Hay dos tipos de personas. Mario que se... Mario va a decir algo, Mario va a decir algo. Ah, que... Como sabrán, en Monterrey hay otro horario. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Acá la de la morgulana se fue acá el suelo. Ja, ja, ja. Sí, de hecho. Como 6 horas de diferencia, de hecho. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. De hecho, por acá ya es de noche en Monterrey, güey. Ja, ja, ja. Sí, ya vete a dormir. Ya, ya debería de estar dormido, güey. Ja, ja, ja. Ya, no, Mario. Saliendo del jale me quedé dormido. Dormí 10 horas porque sí estaba bien malo la gripe. Ja, 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 ja. Hola. Eres tío, tómalo. No tan malo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ocus? ¿Quién? ¿Quién? Porque, bueno, eh, como anécdota de... 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 de esta semana. Eh... estamos muy tristes porque nos cancelaron el... Blink 182. Blink 182. Nos cancelaron Blink 182. Y tú. Y tú, madre. Y tú, madre. Te dijimos, no te comas. Eso le dio verga. Es... es cierto los rumores de que lo llevaron al borrego viudo. Este, no sé, tú... No, tú... No, tú... Ah, puede ser, puede ser. O sea, a mí me llegó... A mí me... a mí me... a mí me... A mí me corresponsal llegó y me dijo, ¿sabes qué? Al de Blink lo llevaron al borrego viudo. Y le dio chorrillo. Ja, 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 ja. Le dieron una buena madrina. Le dio chorrillo y luego se lo madrearon. Ja, 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 ja. Claro que no fue a la Polar, la gente se muere por ir ahí. Le dio a aprovechar el chorro para... Le dio a correr. Ey, ey. Pues qué mal que nos cancelaron nuestros conciertos de Blink 182. No se preocupen. Ya. David ya está al pendiente de todos los reembolsos. Y cualquier información, no tengas dudas, mándale un DM a David. Él les ayuda. A Madrid para conseguir el reembolso. ¡Eh, eh, eh! ¡Trabaja para usted! David Finanzas. Javi Negocios. Javi Negocios. Javi Negocios. Javi Negocios. Javi Negocios. Doctor... Doctor Moneda. Eh... No olvides también este mes hacer su declaración anual. Eh... Ojalá él les lleva dinero y no al revés. Fíjate que... Y spoiler, no va a pasar. Fíjate que... Está muy chistoso Porque... En el 2020 sí me regresaron dinero. Lo cual Fue bastante Y me ayudó a sobrevivir Meses Pero Pero ahorita No es grande para vivir Pero ahorita ya no Ya nos dijeron que Ya no nos puede regresar Y que lo que tengamos ahí No se toca ¿Qué pedo? Es que Odio el SAT Porque yo no entiendo como funciona Según yo las reglas son a conveniencia Es como jugar a escalabozas y dragones Y el Dungeon Master Es un Es el SAT Y es un vicioso drogadicto Que no sabe Vicioso drogadicto Que él solo entiende su sistema Exacto Oye tú Mi querido Palesun Que eres este Pues Tu propio jefe ¿Cómo ¿Cómo lidias contra el SAT? En Chile no sé Es lo mejor Es lo mejor No sé No sé Solo reza que tu contador sea Sea Honest Mi contador es mi papá De cada De cada De esos que van a De esos que hurgan en la basura Para buscar tickets de Walmart Y capturarlos a su nombre Guau ¿Eso se puede? Sí Sí ¿Qué? Mientras cena el mes que corresponde Lo que diga el doctor No se va a tomar como consejo financiero Guato No sabemos de finanzas Solo yo Javi negocios Hablamos de videojuegos y tampoco sabemos Supe Supe de un amigo Que le debe al SAT Un compañero Un conocido Que le debe al SAT Paolo eres tú 90 mil pesos 90 mil pesos ¿Te imaginas regresar a darle Al SAT 90 mil pesos? Sí sé lo que se siente Está en pleno Gracias a eso Gracias a eso Probablemente tengamos banquetas nuevas En el próximo Periodo fiscal Entonces me emociona Me emociona que esa persona Haya apartado las banquetas De toda una coluna Tal vez Voy a invitarle unas chelas Personalmente Por eso Les voy a decir la verdad Ese dinero ahorita Está en Interpol Gratis En el soccer Interpol gratis Interpol gratis Finales de abril Xenomenoide Cobertura 360 Vamos a contar con Tres drones Y Mario Grabando 360 Grabando su tele Oigan También Shakira Shakira hizo su concierto Gratis En Nueva York Por su nuevo disco ¿Alguien ya escuchó su nuevo disco de Shakira? No Pero me dijeron Que tenía cuatro canciones chidas Y todas las demás eran De las que he estado En los últimos años ¿Qué pedo con Shakira? Dijo Voy a sacar un nuevo álbum No mames Neta Todo lo que han escuchado En los últimos años Eso es el álbum Eso Y ya la han demandado Por dos rolas Ahorita ¿Neta? Ah Y ese chido En el pasado En el pasado En el pasado Y ya escucharon Muchos van a decir ¿Por qué vergas están hablando de Shakira? Estábamos hablando del SAT Ahora de gente Ándale Ella factura Ella factura Sacó su nuevo disco Las mujeres no lloran Y este Y bueno Luego Controversialmente No le gustó Barbie No le gustó Barbie Sí justo así Le preguntaron Y no Es que estuvo cagado Porque La cosa es que le preguntaron No sé por qué chingados Aparte salió el tema Como de Hola Shakira ¿Te gustó Barbie? Bueno Supongo Oye Shakira ¿Ya desayunaste? Me caga Barbie Me caga Barbie Pues que pregunté ¿Cómo te gustan tus huevos? Ajá ¿Cómo te gustan tus huevos? Me caga Barbie Oye Shakira ¿Qué te pareció La película de Barbie? Barbie ¿Te refieres a Peter? Hasta ¿Te refieres a la del chado? Sí Me mama Como Sutopia Pero edito todo Sí Pues sí Parece que Ella dice que Barbie no le apareció Porque tiene un mensaje Demasiado empoderador No Sí fue alguna Sí No Es porque Es que a sus hijos No le gustaron Y ella es como de No es que Si hace menos al hombre Y no sé qué Y es como No 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 seas mamona Wey Siento que Barbie Si se pasó de verga Tenía que Tratar mejor a ¿A quién? No debió sacar una canción Humillándolo Ah espera Fui yo Aquí estamos hablando De la película Estamos de acuerdo Sí Pero bueno Estamos hablando de mi último disco También Beyoncé Acaba de sacar una canción Colaboración Con Miley Cyrus Y en su último disco Agarró El estilo Country Siendo la primera persona De ascendencia Afroamericana En incursionar En el género Tejano De gente blanca Y camisas a cuadro Nadie le gustó ¿Nadie le gustó? Y no estoy Y no estoy Describiendo a Javi Porque dijo blanco Así Ajá No puede No puede gustar el tuagme No pasa nada No pasa nada El country es igual Y pues nada más Es como la banda Es igual Está chido Es música emo Para Reddex En el departamento De pintura Para Reddex Fue donde Diosito se equivocó Como de Le aventó ahí Color cartón Y fue como Híjole Ya me equivoqué Vasco a México Vasco a México Pero estaba así De nacer en México Ah que la verdad Te toca ser Fan de En el telco Jajaja Sí Bueno Nomás me vieron Lo que pasó en Cacún En el Concierto de Peso Pluma ¿Qué pasó? Y pusieron un retén Así como que Un policía Así bien Bien Clasista El culero Fue Al concierto de Peso Pluma Y pusieron un retén Para ver Quién está allá De las motocicletas De robadas Y decomisaron Cien 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 Empezar a robar Motos O sea El vato Fue Fue Clasista Y triunfó Y latino Jajaja El latino ¿Qué pasó? Puse mi imaginación Y que Le atinó Es como este viejo Dicho Que decía Mi abuelo Que el mejor momento En el que puedes comprar Un electrodoméstico Es durante un partido De la América Sí Confirmo A esa hora no A esa hora no Sí A esa hora solo hay Violencia intrafamiliar Este Wow ¿Qué está pasando? Ya cancelenos Por favor Esto se lo me da idea A este episodio Es un honor Es un honor Venir al último Seenoshow De la vida El último Seenoshow En lugar de hablar De videojuegos Parecemos Radio Disney Y Y adelante Pablo Blink Con Tráfico Y clima A continuación Pablo Blink Y se ha parado Con tres segundos Así es Javi Estamos reportando Desde el periférico Donde hay una inundación Otra vez Otra vez Estamos Una referencia A A Walking Dead Y eso es todo Estamos reportando Desde la casa de Javi Donde vivo Dice Pablo Blink También incluyendo Un poquito De noticia musical De las tierras Hermanas Del norte Que ole Con Kendrick Lamar Y también Las canceladas Que metió por allá Han estado Han estado Inclementes Las canceladas Fue como Ah amigo Por año Que vienes Hasta la tierra De la carnita Asada Para ver a este Vato ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo tengo chisme Yo tengo chisme De hecho con las organizaciones De estos eventos A ver Este Y voy a tirar nombres Porque igual nadie nos ve Y si no Este Ocesa Como sabemos Ocesa es el mayor monstruo Sí Monopolista De los eventos musicales Y de espectáculos En el país Pero en los últimos años Ha habido Gente temeraria De Blana también Que se ha aventajado El paquete De hacer más festivales Este Y recintos De eventos Aquí en Ciudad de México Tenemos la arena Ciudad de México Administrada por grupos Salinas Por ejemplo Este Donde se ha sabido Que muchas veces A grupos O bandas Le dicen Si vas a la arena Ciudad de México Olvídate del foro Sol Ahí no Te digo O poco Sí Este Hay Sonados unos cuantos Este Y ahorita con el No Recuerdan Creo que fue el año pasado O hace Pero se habló en un En el show anterior Cuando canceló Korn En el match a café Ah sí El festival random Del planeta Estaba chido Porque Era como Belinda Bajaba Belinda Subía Korn Y Este Justamente Korn Canceló ese año Al último momento O sea Estaban todos los fans ahí Y en las pantallas Korn Son los amigos Que hicimos en el canal Y ya El organizador De ese evento El organizador De ese evento Ya salió En un podcast A decir que Cuando pasó eso Le llegó un whats De una persona Y él dijo Alguien de Ocesa Que les decía No ma Qué mala onda Por el que estás pasando Algo así Como ánimo O algo así Ánimo Él lo sintió así Como un Ajá Era como ahí Una cachetada Con guante blanco Así como de No te metas En mis territorios Y es que ahora Con lo de la cancelación De Kendrick Al organizador Del Pal Norte Le llegó El mismito Mensaje Copy Paste De Del Debato Del anterior Festival De que apesta Que ahí Más bien Hubo Si metes A tu Kendrick Al norte Olvídate De tu foro suave Y lo estoy dejando Bonito Porque lo está remodelando Este año Lo está dejando Bonito Ahí el chisme De millonarios Agarrando A ver Aguanta Esta sección Se llama Millonarios Aventándose Billetazos A ver Aguanta Cuánto tiempo Va a tardar En Estar Terminado El foro Solo Abre Lo va A inaugurar ¿Quién? ¿Quién? Metallica Metallica Ah Por eso Me vendieron Mi pinche Boleto Esta penita Ajá Ya lo tenían Ya lo tenían Este Ya No lo vayas a enseñar Porque tiene 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 Porque me lo chido Miren Jodidos Ahí está Ah Roben Me gusta Me gusta A ti que te gusta Apale Por qué Se auto Chingó Mírate Estamos de chill Con él Ya no juegues Helldivers Con él Ajá Estás celoso De nosotros No No Un 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 Sin Hablar De Helldivers Me llevan La Verga Perdón Muy tarde Muy tarde Güey Por eso No hay pedo Güey Liberamos Malevolón ¿Tú vas a ¿Vas a ir Para el norte Doctor? ¿O no te interesa? Ya fue Ya fue Fuiste al Para el norte Lo cancelaron Y tal Y el Ah ¿Y si va a Ciro o no Va a Ciro? Ah ¿Lo cancelaron? Que es cierto No lo cancelaron En el pal norte Ajá Sí Sí Cancelaron Igual Así Con gente Ahí enfrente Del escenario Igual El letrero De Kendrick Nos acaba De decir Que no Vendrá De hecho Se amputaron Justamente La cosa Era de que Se guardaron La noticia Para que la gente No cancelara Desde antes Y eso es una Es una Es una mamada Oye pero Cuando canceló Blink No aplicaron Eso sí lo anunciaron Con anticipación Ah porque Ahí fue por Nos vemos En un año Fue como decir Vamos a regresar Pero el año que entra Y ahorita Bueno sí regresamos Pero nos estamos Muriendo Ahora sí Ya fue como Oigan perdón No se va a armar Chequen que puedo Con Ticketmaster Porque no vamos A volver Ya no queremos Regresar Sí ya Cuando eres viejito Y quieres rockear Ya no se puede Lo llevaron A un año Sí supe que se hizo Pero no tengo tiempo Para ir Si tú Otras cosas Que Tengo ganas Tengo ganas De ir al Palmorte Se ve La neta Se ve más Está Está muy chido Está muy chido Acá Mario ya fue Este Que el año El año que entra Se nombró Y de cobertura Necesitaría que fuera Una banda Que me prenda José Madero Una banda Que me Tumba Pero bien El enfermo Es Los tuberarios Los tuberarios Los ticanos Y van El milicano El tribuy Ya no Aquí abajo ¿Quién creen? ¿Qué van a decir De Tornelio? 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 ¿Qué prendería a Mario? Si la atinan Mario les manda un beso En el próximo ¿Cómo se llaman los pendejos Que hicieron Lee Van Levin? Ah Crush 40 Pero ellos creo que Ellos creo que No los invitarían A nada Todavía No, nada más juegan Para No, juegan Con Sonic Nada más juegan Próximamente En la TNT Yo todavía estoy esperando Que la sinfónica De Sonic Venga acá Pero No Algún día Sí En la tierra Que quiso Tratar de reivindicar A la experiencia ¿Cómo se llaman Estos pendejos? Pues el Chicken Nuggets Si no sé qué madres Ah Pero Tragaron pura mierda En otros lugares De México En Cabo Yaritza Yaritza Experience ¿No? Yaritza Ah Sí Por primera vez A Yaritza París Porque siempre que salía Allá en las noticias Todo el mundo La chingaba Sin motivo Y estos pendejos Nada más se llamaban Similar Y a la también La andaban chingando A la morra Y de Por ahora ¿Qué pedo culeros? Desde ahora Pues qué pasa Sí, no Yaritza ¿Qué pedo culeros? ¿Qué pedo? O sea Decieron reivindicarse Y en Monterrey Medio Los recibieron bien ¿Neta? Diciendo Eh, güey Sí, mi hermano Pues como lo que sea De mi banda Decía Eh, güey Júntense con ellos Ahora que se están Reivindican Y yo No Ni de perro Sí Pero si tienen nuggets En Monterrey Sí, pero pues O sea Comieron mierda En otros lados O sea Era de esperarse Desayuno 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 De campeones Muy importante En el mundo Del gaming ¿Qué pasó? Sí, güey Miyamoto Estuvo En Venga la alegría Dijeron Miyamoto Descuido Venga la alegría Venga la alegría Güey Estoy de Y así fue Venga Me encantó Estuvieron buenas Las bromas Del primero de abril Del día de los inocentes Voy a Voy a Aventanear A dicho Franco Estuvo muy tierno La verdad Y me acabó en curva Porque Afortunadamente Adi me dijo No mames Aparte Es el primero de abril Eh Dicho Franco Amanecimos ese día Con la noticia De David Quiero ver esta noticia Cuál, cuál, perdón Y no sé Si vieron el video De IDM ¿Cuál? Ah, del El del virtual boy No Por madre Esto es por madre Está muy bien hecho Este Está Está muy bien hecho Pero ya Al final Cuando pasan Estudios Al final Lo que dice Luigi's Mansion 4 Es como de Oye No está viendo La cara De estúpido David Se le estaba Comprándome Mi respuesta Ajá Está muy bien hecho Estuvo muy bien David ya estaba así De no Mi cartira Sí La verdad Estaba así No mames Se ve bien avanzado Este pedo Bueno Se ve un medio culerón Porque otra vez Pegarte el switch En la cara Y ya tenemos Un montón así O sea Ahí Se le olvidó Que ya tenemos Esta cosa Pero de cartón De cartón Que clavo Pero Y acabo de Mira que Ay mi cartón Era el Lavo de David No Espérate Era una broma Y estas Pompas en Ebay Acá Sí, 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 sí No, y bicho Prancito Como de Ay, debía haber quedado Como un payaso Ay, quedé como una estúpida Estúpido No mames También El que me gustó Fue el de Pokémon Sleep Que igual llegó El tornado El Pokémon El tornado de Pokémon Sleep Estuvo de huevos Así La gente jetona Fue un buen comercial Pero sí estuvo muy chistoso Así de No mames Encima Me lo mandó Mi amigo Emanuel Me lo mandó Así como de Vas, tú que tienes sueño profundo Entro al torneo De Pokémon Sleep Y ya sé No mames Qué hermoso El video estuvo increíble El güey que se queda dormido Y termina haciendo como las poses Así de Como se quedan jetones De no mames Está intimidante el güey Y está haciendo pose T mientras anda jetón Se vuelve a recargar Le dijeron Miyamoto Que en las fotos Sale con las letras De su playera al revés Como mirroreadas A ver, era como de Ahí ni se Ni se esforzaron Con eso se di Pues no Sí, no mames Creo que tienen A punta de virotes Sí, ahí trabajando No mames Pero igual Es posible No se les olvide Que en este También en Vente de la Alegría Y o Sale el sol Ya hemos tenido A Aurora La cantante Y a Borges Ha habido gente Que es como de ¿Qué haces ahí? O sea, no es tu familia Ajá, ¿qué haces ahí mi chiquito, no? Salte de ahí Esos Los que dicen Es en los Gran Galagra A mí me oíste con Ahí me dicen Sí, sí, sí No mames De hecho Lo último Lo último Que vi fue cuando Hungrybox anunció Que en su próximo Torneo de Smash Estaría legal Y eso fue lo único que ¿Estaría quién? Estás tronando otra vez Ah Que lo último que vi Fue Los torneos De Hungrybox Uno de los mejores jugadores De melee del mundo Que organizó Sus torneos De Ultimate Eso fue lo último Que decía Que en Día de los Inocentes Iba a hacer un torneo Con Steve Legal Es que ahorita En el Smash Steve está baneado Porque está muy roto El pinche personaje Demasi Que todos los lanzamientos Fueron excelentes No mames Maldito Ah, sí Es que Ahí les va Yo el domingo Llegué con David Y dice Wey, me mandé un video Me encontré Mi último kecleon Haz un TikTok de eso Por amor a Cristo Hice Hice Todo ese desmadre Y fue como No mames Yo hice un video De cuando me encontré El último coro De Red of the Wild Sí, es una mamada Me encontré El puto kecleon Y ya le mando el video Porque fue como Tu siguiente misión Es hacer 492 tiros excelentes Yo no Va a estar bien cabrón Va al día Del evento En el que todos los tiros Eran excelentes Wey Y ahorita ya tengo De los 492 Tengo 300 y tantos Entonces ya Debo para que Ya me mandaste Excelente Ese que era Ya es tuyo Eso sí Hay una mision De las de paga Esas de las misiones De paga Sí La que compré Hace un puto año De esas misiones Que pagas Para que te Para que te den tarea Para dos años Sí Ya ando así No, ahorita La otra misión Igual está de la De la ultraverga Sí Yo como juego Una vez al mes Yo como juego Una vez al mes Tengo como Tres años De tareas Acumuladas Gratis Sí Si vivieras aquí Doc Eso no pasaría Ya mudaste Tal vez Tal vez No, si quieres El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Otra cosa que vi Esta semana Que parecía como Pues de broma Pero parece que sí Es real Pero si quieren Es broma Es el Game Set Que es este Un aparatito Es una cajita ¿Es real? Sí, si es neta Busquen si quieren ahí Pero el Game Set Es una cajita Que se supone Que va a emular Los aromas De los juegos Que estemos jugando Entonces básicamente Llegas Lo conectas Y por ejemplo De los aromas Que puede replicar Está este El olor a pólvora Un poquito Estaría bien vergas Jugar eso Con Conker Baturdey La operación No mames Es que Ahí es donde Que sea la pregunta Este nivel de inmersión Es el que queremos Siento que O sea ¿A qué oler De las topos? Güey Splatuna De oler a puro Pinche Tinder Güey Es neta O sea Qué chingados El jugar Smash contra Wario No, gracias Un pedorrón Qué juego O sea Si pudieron oler Sus juegos A cuál Esa curiosidad Qué olería Siempre he querido Saber a qué huele Sonic Se volvió increíble ¿Cuál? Boxnacks Boxnacks Güey No mames Overcooked Supongo Candy Crush Candy Crush Güey Que todo huele Por un pedo Piterón Sí No, es nuestro momento Morar al cocinero En Breath of the Wild Ahora sí Ay, qué herido Me encanta como dice Ah, podemos estar en Breath of the Wild Overcooked Ajá Voy a ignorarte Y voy a decir Mi sentimiento Sí, sí ¿A qué verdad Estoy o qué? Sí Estaría bueno también No sé, güey No te da curiosidad A qué huele Mario, güey Así Mario Bros ¿A qué huele Mario, güey? A qué huele A qué huele Sonic, güey Es un pinche erizo, güey No escucharon Ni comentario, ¿verdad? Qué bueno A ver, es que no, no No, no, no No, no A qué huele Sonic, Mario Sí Si ustedes Que estaban bien En el show Le poncieron Atención a mi comentario Déjenos Ya no me has tirado Otra vez, güey No, güey Fue algo espontáneo Pero entre tanto Algo Era el pinche gato morado Ese gran noche Big the cat, güey También huele a caca No creo que ese güey No todo huele a caca Güey, no mames Son animales, güey Donkey Kong Big the cat, güey Todos huele a caca, güey Donkey Kong Se oler así bien Ojete, güey Sí Donkey Kong De oler bien Ojete Sí, pero así Ha de oler a plátano, güey Ha de oler a Old Spice Tiene cara de que se pone Old Spice Huele a Queroan Cookie El axe A que huele un elite de Halo, güey Hay tantas cosas que podemos A ver cómo se llama tu chingadera No te creen, cabrón Usa ya esta madre Porque a ella les encanta poner No 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 quiero que exista esto Tiene 5 colores disponibles Es que uno es como Lo que huele a una explosión Lo que huele a la pólvora Este, uno dulce O sea No es como que tenga como todo Un rango muy amplio Pero te los va soltando Mientras estás jugando Con qué juego será compatible No sé Es lo que hace la idea Agura Güey, a qué huelen Las pompis No sé, güey Es lo único que hay en San Rang Agura Pompis Los olores son Los olores son Según esta chingadera Gunfire Este, carrera Carros de carreras Explosiones El bosque Las tormentas Y ya esto Y la lluvia Supongo que es lluvia En la storm Supongo Ok Entonces por ejemplo Puedes jugar God of War Y cuando estés en el pincho bosque En la bosque Y ya estás haciendo Ajá Boy 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 Ah, me echamos grave A ver Boy 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 Muchacho Escucha este cumbio Boy Ah, pero Tienes que comprar El boy Ajá Güey Godzilla contra Kong Güey Hay partes que sí me dan Muchas vibes Al boy Ah, espera, espera, espera Espera, espera Primero déjenme les digo Que Que Las tienes que comprar Cada una Cada olor Tienes que comprar Por separado al parecer Y va Y luego van a estar Próximamente El olor a sangre ¿Qué? Mortal Kombat Güey ¿Por qué Quierdías estar En la sangre Güey? O sea ¿Cuál inmersión? No mames Inmersión Güey No No quieres No mames No mames Jugar contra El borracho Este O naga Sí Pero es que me encanta Porque esto lo podrías decir Como de Y los próximos olores son El olor a océano Al Una arena de deportes Al Pasto recién cortado Y a sangre ¿Huele a miados Y cerveza diluida O a qué huele? Ajá Güey Huele al vive Güey Huele al vive Al vive cerca del baño Güey No mames Güey El película culera No la he visto Godzilla No la he visto Godzilla contra Kong Chicos Es la mejor pieza Cinematográfica Que salió en el 2024 Oscar Gotti Es más Es Gotti Godzilla X-Kong ¿Y de un 2? Esta culera ¿Verdad? Te pusiste a cantar Como Celia Cruz Como aquella vez Está increíble Güey Es lo mejor Que la verdad La neta mira Está increíble Yo estoy seguro De que se cumplió Que dije Que iba a estar Tan de la verga Ajá Que iba a estar buena Hay un Ay Donde Godzilla Le hace un Suplex a Kong Güey En las pirámides De Giza Güey En el desierto Güey Y se cargaron Las pirámides Y a nadie Les importó No güey Es que Voy a decir Que Godzilla-1 Es una película Que llegó Una película seria Que tiene un gran mensaje Muy poderosa Ese es un lado De Godzilla El otro lado De Godzilla Es monstruos En pum 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 Y esto Me dio todo eso Güey No mames O sea Godzilla le hizo Un suplex a Kong Güey Lo que yo comentaba Es que de repente A la película Se les olvida El tamaño De los monstruos Y se mueven súper ágiles Como si estuvieran A nivel Y midieran Un 80 Porque ya entrenaron Davi Y ya están No Si tuvieras Un tipo gigante Por temas de gata El rato se movía Así como Es Es un Y de repente Es como de que 60 cuadros por segundo Con un pinche látigo Y es como De verga ¿De qué era el látigo? Yo Yo vi Yo vi este Yo no vi esa Yo decidí Inculcarme Pero verla De 1962 Señores Qué pendejada Vi ¿Cuál es esa? La de Godzilla Contra Kong Güey Trágate tus verduras Trágate tus verduras Hijo de puta Y claro Llevan en un globo Aerostático Y luego Cuando Godzilla Lo logra golpear Aplauden Como estuve No es la película Donde Sale el cuadro De Godzilla Se murió De no entender La pendeja Que dijiste Lo que pasa Es que también Es curioso Porque la película Original de Godzilla Contra Kong Existen dos versiones La americana Y la japonesa Porque en la americana Gana King Kong Y la japonesa Gana Godzilla Pues si En esta Esta creo que era La americana Porque al final Hacia el atardecer Sale Kong En el agua Y dije No es cierto No tenías nada Para ganar Pinche mono chafa No y aparte ¿A dónde vas? Tú no puedes nadar Tú no sabes nadar Aparte La versión americana Tiene esta otra De los diálogos Cuando los doblaron Dicen Son muy diferentes Porque los gringos Dijeron No yo creo que Nuestro público No va a entender Qué pedo Y toda la trama Es como 10 veces Más pendeja La versión americana Está en japonés Eso sí está en japonés Con subtítulos Ok Solo que al final Sale Kong Sale Kong Hacia la tarde Güey Ese Buenísimo Me encanta Espero que No sea igual que esta Igual Espero que no sea igual Que esta Más o menos No Es que mira Es que es la diversión De ver monstruos Pegándose Nada más Pero con un chingo De presupuesto Güey Y está bien La primera vez Que sale Didi Kong Güey Es la primera O sea Todas las alas Empezó a cagar De risa Durante la pelea Hay una escena Donde sale Sanguito El Midi Kong Y toda Es que no quiero Spoilearla Porque tienen que verla Pero véanla Véanla Este Verla en el cine Te cagas de risa Ya la vi dos veces Voy por la tercera No va a Javi No, tampoco es para tanto Ya la vi dos veces ¿Dos veces? Todas las películas A Javi le vale ver Como las va a ver Cinco veces En el cine Todas las películas Solo Dune Solo Dune Y King Kong Otra bochila Y Javi Cantando La botella No, mames Que está bien verga Güey La neta Güey Y pa colmo Nada más déjenme decirles Tuvimos el placer De verla En una sala IMAX 4D Deja de presumirme Javi No, no, no Eso es porque En Buena Vista Fuimos a la sala IMAX Y Como el puto 30 Suburbano Era un chingo Sí, o sea Toda la pinche sala Empezó a temblar Y yo no mames Pero no es No es la peli Es el Recinto Esa madre En el recinto Se va a derrumbar Sí, se sintió Bien culero Y aparte Era como Como no estaba Sincronizado Era como que Conjano Echando la hueva Rascándose las pelotas Y empieza a temblar Las alas Decían Qué pedo Sí, güey No, pero sí está buena Güey Sinceramente Está divertida Fui con mi papá Fui con mi papá Y si salió Y cito Qué pinche mamada Me trajiste a ver Y el chiste Orgulloso Si la neta Sí Mames Te volteó Y se había costado Se había costado Y así como En Garra de Hierro Tu hermano va a ser Campeón De De pesos Completos Del mundo Seguro Tu papá volteó a verte Te dijo Por eso El otro Es mi favorito Güey La neta Yo siento que Este tipo de películas De monstruos gigantes Son el equivalente Para nosotros De Rápidos y Furiosos Para De nuestro Al chile Sí, güey Es el Rápido y Furiosos De los tetos Güey No hay pedo No mames Pero aquí La amistad También ven La de Rápido y Furiosos Ajá Pero Rápidos Pero Rápidos y Furiosos Ya es Yo no Rápidos Fíjate Rápidos y Furiosos Antes Antes decías Ah, ok Es como Ninguna ¿No visto? Ninguna Es 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 lo cool Ándale Las primeras tres Es como de Ah, esto es para La franquicia Es la franquicia Para los chicos Cool, güey No mames Pero Pero después Se volvió muy teto ¿En cuál van? ¿En la nueve? ¿O en cuál? Ya en la diez Parte uno, güey Sigue diez Parte dos Diez parte uno Parte uno Sí Rápidos ¿Qué veces que está chido ver esas mamadas, güey? Está chido, güey Esa mamada de parte uno y parte dos de una misma película se quedó en los dos mil diez Es que pedo No, no, no Fue hasta el veinte cuando todo el diecio y nueve cuando salió Endgame ahí Que era básicamente Está con Titan, güey Se aventó veinte finales, güey Chingó todo ¿Veinte finales? ¿Fueron tres partes de la última temporada? ¿Cuántas fueron? No, no Ninguna Me merece un resumen de una hora de todo Hijo de tu puta madre, güey Te odio, güey Venga esos cinco Te lo resumo así nomás, hecho Te lo resumo así nomás El mejor, el mejor anime de la p*** de cada, güey Y te lo viste en el fe de lobo En el videoblog de esta semana de Fenomenoide en Japón Hablamos justamente de Attack on Titan, del final Pero a ver, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira Yo vi este, el final de que es la segunda, ¿no? Cuando llegan al mar, güey Yo lo vi ahí Y ya después salió la Yo soy una persona que se espera Hasta que estén todos los capítulos Ok Yo me maraconeo las series Así, en chingas Ok Hablando de este símbolo ¿Ya viste Halo 2? Ya No podía, güey Ah ¿Quién decidió emprender? ¿Quién decidió emprender, cabrón? Mira, te voy a decir que, Mario Yo ya vi la mejor escena de Halo 2 De verdad es un demon Sí, está, está culera, güey Ah, ya vi el meme, güey Sí De hecho, yo también soy un demon Y es como de Ah, no digas mamadas Hija pedarra Cállese Cállese, señora Sí, sí Pero Me eché todo Me eché todo eso Y yo cuando empezó a sacar la temporada Ajá Y terminó Y dijeron Ah, pero va a haber segunda parte Y dije Ah, mamá ¿Para qué veo toda esta madre Se me va a dejar encriptar, güey? Ajá Y ya después la segunda parte Ah, pero va a haber tercera parte Hasta el próximo año Y ya Se me apagaron, güey Eso sí Me quedó un precedente Sí Y por eso ya no la vi, güey Así que Ah, la neta Ya no quiero sus chingaderas No voy a ver todos estos capítulos, güey Pero voy a ver un resumen No, mames, padre Pero es la mejor, güey Es igual la mejor venganza Que hizo con ese anime Pero Pero, padre, su Mi papá hizo esa serie, güey ¿Por qué no quieres ver? Pues dile que no mames Mi papá trabaja en Nintendo Pues dile que no mames Mira a tu papá que no mames Más, pero que sí estaba Sí estaba chido La neta Atacón 3 Yo creo que sí es una gran serie Y en general Se me hace muy completa Pero Eso sí fue una mamada Al final que Este ¿Cómo se llama el que lo hizo? Este Mapa Se le ocurriera de Ay, güey ¿Por qué no simplemente se esperaron? Y ya Como no, vamos a sacarlo Pero en cachos Así dosificado Y entonces tuvieron ni siquiera Los huevos para decir Pues a ver Tengo una película Todavía eso Les habría Lo habría aceptado más La neta Calabozos y dragones Superior Sí La película de calabozos y dragones Superior No, no, no No la vi Pero nada más quiere que hablemos De cosas que él sí vio Y eso es para ponerse al corriente What the fuck Vete al diablo, Javier Derrán Decimos que ya estaba completa Sí Ya estaba completa Deciste ver Godzilla contra Kong De hace 40 años ¿Qué es la boca, güey? Calmate Calmate Cinco segundos, güey Yo tengo un sistema De series Yo no puedo aventarme Y empezar una nueva serie Sin haber terminado Me rompo Si hago estas cosas ¿Sí? O sea Por favor Empecé a ver Ark La serie animada Basada en el juego ¿Está chido, güey? Está bastante chido ¿Sí sale bien, dice? No, güey ¿Está de Ark? De Ark Sacó una serie animada Y está chido Al Ark Al Ark Y ya va a salir Fallout Ya va a salir Fallout One Piece One Piece One Piece Marín ¿Yo? Perdón Vale Marín Es el equipo de Marín Por el resto Pincho pendejo Me acuerdo de un príncipe Y Triguereta más viejo, creo Marín ¿Te refieres a Macri Chávez? ¿Qué vas a decir, doctor? Que donde quiera que sea Marín No lo conozco Porque chingas a tu madre Ah, dale No te conozco Marín Pero chinga a tu madre De pasto también, Emilio Si puso así pale También aplica Dale Siah 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 ¿Y vieron el El Que subieron? Se ve medio peliculo No, es peliculo No, es peliculo Vi como a una perro armadura Se la amagonea un oso, wey Jaja ¿Qué? Y fue así como Jaja Eso no está bien Eso no debería de ser Oye Ese fue tu momento, ñoño, pale Tuya Déjame te explico Eso no podría ser Bien Déjate platico De hecho Se vio cool, pero Salud No se No se, me Me intriga como va a estar este Enlace de Fallout Pero bueno, mira Si se le culera va a combinar con el Fallout 76 En el partido Para los que quieran Concordancia está bien Si Exacto Quien sabe wey Para los que les guste Fallout 76 Pero a los que les gusten Los otros juegos Igual y si Les va a volver Les va a doler Les va a doler A ver Salen cosas chidas ¿Se acuerdan de Starfield? El juego que todo Que iba a hacer Gothic Iba a revolucionar la industria ¿Se acuerdan de Skull and Bones? Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Black Flag 4 Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Skull and Bones Este va a ser el próximo 4s Solid Los 4s Ah si Este no es 3s Este es 4s O sea que significa wey Costó un chingo Esto es lo que quería saber ¿Qué significa el triple a? Puede empezar Si costó un chingo Se supone que es Una categoría En base a cuanto cuesta un juego Están los AA Y los Solid Y los Medical Los Double A Los PlayStation Xbox Power O Silver funding Pero este wey salió con su mamada de este es el primer juego a triple A porque les costó un huevo de dinero y creo que hasta mi abuelita participó en el desarrollo wow saludos a la abuelita de Pale que rifada gamer gamer de wow abuela está bien culo le elige mejor tus chambas wow a lo mejor hubieras dado voz a Bayonetta en Smash ándale ándale híjate no no es que ya es como el punching bag de la industria ya les está yendo de la verga todos les está yendo de la verga menos a Helldiver se acercan de Hyper Skate ¿cuál es Hyper Skate? Hyper Skate era como un battle royale y le hizo una campaña de marketing bien cabrona y en Twitch hay emotes y todo el pedo y hasta la fecha es que en stream de Ubispes en Twitch ajá se llama de puros emotes de de Hyper Skate porque no jala nadie pero en el juego se murió se murió como a los dos meses en paz descalse que era como un este como uno es un Fortnite pero vertical ¿no? ajá sí ah no pues no se anunció estuvo y ya y ya Hyper Space ahora te le dirá Rest in P todo el mundo los usa para chingarlos para que se acuerden para que se acuerden este ay yo busqué los emotes y ni tanta chit no está mi pedo pero nada más es para seguir learda no es para chingar ese va a ser el futuro y cada pinche estudio va a querer sacar su propio Fortnite va a fracasar ya ya es ya estoy comentándolo con su Babylon Fall Babylon Fall ah Babylon Fall también con su no ¿cómo se llama esa madre? Foam Stars Foam Stars Foam Stars un juegazo ahí sigue todavía no muere se rehusé ahí está se rehusé es que lo dieron en plus gratis pues cómo no pero puede ir al principio en el pre-show el doctor dijo que iba a salir con un tema ajá ¿cómo era? bueno haciendo un poco mención de lo que decía de Hungerbox y el día de los inocentes el tema que traía era más que nada para discusión sobre es algo que conozco pero que no entonces Nintendo es uno de los servidores de 3DS y del Wii U el 8 de abril te está haciendo doctor doctor me está censurando baja es que está hablando mal de Nintendo doctor va? ya es no sé no sé si no existe no sé si no existe no es por eso no hay detrás y pues sí se supo que la comunidad de Hungerbox organizó un último este torneo de Smash para Wii U porque ya se transformó entonces chicos les tocó más vídeos de esa época cómo fue qué juegos llegaron a juegos online qué juegos nada pensar que habrá estado chido doctor doctor checa el micrófono porque sí se está trabando mucho y no no te está llegando bien el mensaje creo que el tema fue qué juegos llegaron a jugar de forma LAN eso es el tema online 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 de en el Wii U pero por qué hubo alguna controversia en el Wii U ah que ya se va a cerrar los servidores ya se va a cerrar el servidor de Wii U sí se van a cerrar los servidores del Wii U estoy hablando más lento a ver si me apresca bien ¿ya usaste eso? por lo tanto se va a cerrar el servidor del Smash con todo eso se va a cerrar el del Smash 4 para 3DS y Wii U evidentemente un famoso Smasher es The Hungry Box porque hizo un último torneo de ese juego entonces con eso me preguntan ¿qué juegos llegaron a disfrutar online? ¿cómo fue su experiencia con esa plataforma? ahora que ya va a perecer en Wii U y en 3DS jugué mucho online Smash Street Pass y ya me la pasaba madre caminando yo yo sí jugué bastante Smash Smash ¿qué creen? yo también ¿cómo crees? bueno es cierto no me digas Javi ¿a poco? ¿a poco chill? no no tiene el de o sea tiene el de 3DS pero no tiene un 3DS no nada más juega el de Wii U yo sí 3DS con el Xenomenade Donde crees que puede y este y ya de ahí creo que no ningún otro en internet así del Wii U, ¿no? No, siempre era local, porque Pokémon también jugué mucho en player, pero era local. Este, yo ahorita lo que he estado tratando de checar justamente es de que Wii Fit U. Ahorita va a decir este Mario de Digimon. No, Digimon no salió para Wii U. Man, story is so cute. Ah, no, pero para Wii. El Pokémon Revolución, pero fue para Wii, y no fue para Wii U. Pokémon, ese sí lo fue en el Wii U. ¿Cuál? Pero online. Pokémon. Online, Chip. No, yo no, me daba miedo jugarlo online porque me iban a violar ahí. Pokémon, ¿se acuerdan? Cuando... Ah, sí la quiero. Ah, chinga, a ver, ¿qué es eso, güey? No, 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 no. Mi madre. No, güey. Yo se la pedí primero, güey. Yo se la pedí primero. Pero yo puedo dar más dinero, güey. ¿Cuánto? No es cierto, tú tienes una deuda del tamaño de una casa. Ah, no puedo, güey. Lo que sea por esa... ¿Qué es esta mamada? El Pokémon. Sí. Pokémon, güey. Deberíamos hacer un torneo de Pokémon, güey. Usado. La chinga, güey. Ah, ya también cerraron sus servidores en el Wii. Venía con una carta de... Mute. No es cierto, porque era usado. Ah, no, sí viene con la carta. Qué idiota. Pero ya está. ¿Qué precio ya tenías? ¿Cuánto quieres, güey? ¡Ay! Sí, David. A mí, güey. Viejo pendejo. Yo te la compro. David la necesita más que tú. Yo compro la nuevecita. Entonces te doy la... Ustedes peleense otra vez por amigos que no se van a comprar entre ustedes. Los hubieras visto para el día del pinche Scalester. Estos dos viendo a ver en cuánto se vendieron. ¡Sí se los voy a dar! No se les gustaron nada. Ah, mira. Sí se los voy a dar. Ya los que ya... ¿Gratis? Qué bonito. No, necesito comer. Necesito comer, ¿no? Mil pesos, por lo menos, para poder comer. Porque en tornamen sí recuerdo haberlo jugado mucho en línea en su momento. Ajá. Haciendo de eso. Es un juego muy divertido, o sea. ¡Oh, chú! Me gustaba mucho cómo manejaba la pantalla dividida. Ajá. Estaba muy padre, güey. No me acuerdo. ¿Qué pasaba en la de abajo? Una... Era... Porque alguien jugaba en el... ¡Oh! Otro alguien jugaba en la pantalla. Ajá. ¡Oh! Se acomodaba muy chido. Era muy cómodo. Mira, cuando descubres que Wii U no era mala consola. No, es que Wii U no era una gran idea. No era mala consola. El fracaso de Wii U eran los pésimos tratos que tenían con los third parties. Y en sí, cómo implementaron su infraestructura. Amigos... Pero la consola y la idea es buenísima. ¡Joya! No, no. ¡Oh! ¡Joya! 10 de 10. El de la serie. A Yen le llamó el mejor de Sonic. Lo mejor de Sonic. ¡Boom! El juego basado en la serie. Basado en el videojuego. Basado en el erizo. Basado en el juego de Sega. Del erizo. Seri. No mames. Ahora en DVD. Es que lo que sucede es que fue una de las cosas donde ahí le fue mal ya a Nintendo. Es que el Wii U era una consola que todavía no... O sea, para ahí, era cuando Nintendo, bueno, y todavía la fecha, pero cuando Nintendo tenía todo este concepto de internet como... Ay, bueno, sí, pónselo, ¿no? Como que a Smash, desde Brawl tiene internet, pero nos vale madres. El Smash de Wii U también estaba de la verga. Pero en realidad no fue hasta que llegó Splatoon que en realidad Nintendo dijo, tal vez sí debemos echarle un poquito de más amor. Está cabrón, está cabrón pensar que Splatoon fue el primer... Es cierto, sí es cierto. Respondiendo al doctor, Splatoon 1 fue... Ese sí lo jugué, mancha. Para Wii U. Es que nada más así se juega. Para Wii U. Los pintazos. Es que son... Sí, sí es cierto. No les acabaron los pintazos en Splatoon. Sí. Hay que jugar. Indie. Todavía se puede, todavía, todavía. Todavía. Está jugadísimo. Todavía. En el Splatoon 1, 2, ya hay hackers. En el resto, todavía se puede jugar. Hay que jugar antes de que se acaben los Splatfest. Hay que jugar un pinche Splatfest al menos. Es el fenomenoide. Ya no sé cuándo hay Splatfest. Yo sí también estoy conectado. Hace poco pasó uno y tengo entendido que este año se llevó a cabo el último. No sé si se acabó en octubre. Ah, chinga. O sea, el Wii U dice que se acabó hoy 8 de abril. Así que jueguen, amigos. Jueguen hoy. Son los juegos en línea de Wii U. Jueguenlos hoy, amigos. O sea, ya se cierra para siempre porque es que yo lo que estaba pensando es que me quiero comprar... Bueno, me quiso porque ya valió madre. Ya valió madre, güey, güey. El Cine, el Cine, el Crónico Sex y poder descargar el... Ya valió madre, güey, ya, güey, ya. Mira, tienes hasta hoy lunes 8 de... Ah, pero no, los servidores de la compra ya... Ah, sí, compra, compra ya no puedes, güey, porque ya no acepta... Es una actualización de mi modo, güey. Ajá, o sea, lo único que estarías perdiéndote es como el juego que tenía como cosas para optimizarlo, que eran texturas y cosas. Pero yo creo que sí lo puedes jugar. ¿Quién sabe? Voy a tener que poner todos mis juegos ahorita en el Wii U para ver cuál es actualizar. Sí, ahorita a ver si alcanza el tiempo. Ajá, güey, ¿por qué? Si encuentro en la... No, a ver, voy a ir por una versión física de Cine World Chronicles X. Uy, buenas vergas, güey. Y para no poder terminar, porque yo sé que el último nivel de Cine World Chronicles X implica que tú y otras gentes... Ya valió, ese juego ya valió, güey. Ese juego ya valió, güey. Pero va a ser como la búsqueda de... La búsqueda de Mario del achievement del... Pero para ser justos, lo logré porque Xbox 360 todavía mantiene sus funciones en línea de la Xbox 360. Porque Xbox sí piensa en su familia. Xbox. 1.700 en Amazon México. Hola. Ok, bien, punto para Xbox. Ok, se lo concedo, se lo concedo. Sí. Bueno, Víctor, yo sé si en Mario... Como los últimos 10 años la guerra de consolas, ¿no? No sé si en Mario... Ok, ya se movió. Pensé que se había grabado su cámara, pero se quedó bien quieto. Bien hecho Mario. Ya me escucha mejor, por cierto, solo para corroborar. Sí. ¿Qué hiciste? Muy cabrón. Cambié el puerto del micrófono en la interfaz. Ok, a lo mejor ya se me chingó la interfaz de uno de los canales. Pues tengo que corroborarlo. Sí, seguro. Vamos a desarte, Iván. Bienvenidos a un anes, ¿cierto? Ah, ok. Esperen. Bueno. Esperen, porque... ¿Eh? ¿Qué vas a decir? De lo que dije al principio al introducir el tema, faltó algo que sienten que no entendieron o algo. No, pues ya llegamos hasta el Xenobladex, que está carísimo y suerte con eso. Ok. Parece ser amigos, amantes de Pokémon, al parecer todavía Pokémon Bank y Pokétransfer van a seguir sirviendo desde los pocos servicios en el mundo, que todavía van a seguir sirviendo. Yo lo único que tengo ganas de hacer con este servicio es regresar todos los Pokémon a sus respectivos juegos y bien índecil sacándolos del juego porque siento que tenerlos en donde nacieron es algo. No, yo quiero rescatarlos de esos de donde nacieron y llevarlos al futuro. Es como ir por... Necesito. Yo quiero ir por mi tío... Mario, te cita ese Magic Carpe de Ibstia. Ajá. Yo quiero... Por ejemplo, el Greninja Ash solamente puede existir en XJ. Eso sí, pero yo me... Yo quiero... Pero cuando de Home se muere, ¿no? Sí, se desachifica. Yo quiero ir por ese, este... Ese Torchic, ese Blaziken, güey, que nació en la versión rubí del 2003. Eso está bonito. Eso está bonito. Y llevarlo al futuro y que diga... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué son todos estos pols? ¿Qué vuelve cenizas? ¡Ah, sí! ¡Este es el futuro, Torchic! ¡Este hace polvo! ¡Este hace polvo! ¡Este hace datos! ¡No! ¡Te amo, Mario! ¡Verga! ¡Ay, cómo dijimos! ¡Ay, cómo dijimos! Pero sí, amigos, Wii U, Wii U, el final de una era, una era que pocos vivieron, por lo menos nosotros cinco vivimos, en paz descanse. ¿Cuál fue su juego favorito del Wii U, Wii U? El quinto fue, ya sea, yo no tuve Wii U. ¿Cuál fue su juego favorito, Sonic Boom? ¿Ya de plano, güey? No, güey. Yo ahí jugué y platiné Zelda Breath of the Wild. Yo no compré. Muy bien. Yo cogué este, que dice Wing Waken. ¡Oh, güey! Y eso es el poquito que sí se... HDB2, ¿sabes? Eso. Y este que no, de HD, solo tenía las nalgas. Ese, ese, el de Twilight Princess, lo compré, nomás por el Amiibo. ¡Exacto! ¡También yo! ¡No lo hemos ganado! ¡Eso! Ahí está el Amiibo. No, igual, güey. Pero ¿por qué? Uniendo, uniendo con los Amiibos. Porque lo compré, lo empecé, lo dejé, lo volví a retomar, lo dejé. ¿Y Wind Waker? No, este, el Wind Waker me lo fumé, pero el Twilight lo empecé, lo dejé, lo regresé, lo dejé, y hasta el 2022 fue de, ah, que ya lo tengo que acabar. Algún día tenía que acabar este juego. Tengo que pasar una pandemia, acabarse la noche. No, para que Mario lo jugara. Sí, se lo acabara. Sí. Sí, todavía no había Sonic Shuffle en su vida. Joya, joya que ya está en PC, amigos. Muy bien. ¿Tiene niveles de Zelda? Con los niveles de Zelda, eso no está en PC, amigos. O sea, los niveles de Zelda solo están aquí, y no van a existir en ningún otro lado. ¡Tengo una joya! Mario, ven a jugar Zelda con Nintendo. Tal vez lo hacemos después. ¡Wow! Hola, tío. Por 350. El que no jugué fue el de... ¿Cómo se llama el Gord? ¿Qué? El que venía con el Gord. Preciazo. Y me compré ese bondol. Es que nadie tenía Wii U, güey. Nadie la tenía. Pero no venía con el de la ranita. Pero este está en 350. Tiene una cajita bien pérdida. Y el de la ranita lo desarrolló. Tiene 350. Pero no tiene la cajita. ¡Pero está en 350! ¡Pero una coja! Mirad, doctor, ya va a flexear. Sí. Se va a bajar los pantalones. Y nos va a enseñar el verdadero... ¿Qué está tu Star Fox? No, esa flexeada... Esta flexeada es privada. Esa no puede ser, pero... Este es uno. Este es uno. Se lo conoce. ¡Hola! Sigue siendo mi versión favorita de Star Fox. Porque no he jugado la versión de Che. Y en la K. Es que sí lo puedes jugar en una sentada y a ver cómo te va. Sí, ¿eh? Sí. En una sola rona. No sé si lo puedas en una sentada. Ah, a mí también. Como a Javi, sí. Como a Javi. Sí. Acaban en una sentada. También hay que jugar eso. Una... ¿Acabar a Javi? Sí, sí, sí. No, yo no. De Pokémon. De Pokémon. Pález se está contemplando. O sea, ¿por qué le dije a esos pendejos que me encontré en el parque hundido que quería platicar con ellos en el terreno? ¿Por qué les dije buenas tardes? ¿Cómo se llama? Nada más les hubiera vendido dado su cambio y ya. ¿Por qué les hablan de estos pendejos? ¿Qué pedo? No, mami. Perdón, mami. Sale. Pues bueno, yo ni siquiera me voy a molestar en decir cuál fue mi juego favorito. ¿El Smash Bros? Pues Smash, güey, sí. Era cuando yo jugaba con el Wiimote y el Nonchop, güey. Así. Yo solo lo compré, yo solo lo compré por mi amor. ¿Por ese chiquito? ¿Por Mega Man? No, Mega Man. ¿Para Mega Man? Güey, ese Smash me gustaba mucho. A mí también. Tenía una mecánica. Ah, ese sí está. Qué juego tan raro. Uy, es tan raro. Este juego es tan raro, pero fue uno de mis mayores compromisos de juego. Ya lo compré, ahora me lo acabo, chingo. A mi madre, si no, me lo acabo, me lo acabo completo. Y lo hizo la misma persona que desarrolló el original. El original. Sí lo platiné y tengo cómo comprobarlo. Y además está purrísimo este juego. Pinche historia está bien purra. Sí, eso sí. Fíjate que de mis joyas de Star Fox que tengo, el Asaul, el que salió para GameCube. Ese me gustó mucho. No tengo el... Ah, también tengo el Asaul, sí, cierto. Me gusta mucho el Adventure, pero ese no lo compré. Ese me lo prestaron. Y el Asaul sí lo compré. Hubo una temporada... Se volvió muy popular basurear Star Fox Adventure. Y casi siempre que ibas a comprar un GameCube, te lo vendían casi regalado con un Star Fox Adventure y un Pikmin. Pero estaba chido. Y ahorita los dos juegos están caros. Y los dos juegos están chidos, pero se los basurearon demasiado. Era una época... Era la misma época en la que... Tener una banda de... En el vivo, mal visto. Era una época... Era... Era la... Era la prehistoria. Era... Era... No, 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 los verdaderos juegos son los Mario. Los... Eso es que esa mamá del... Eso... Es el Xbox de Gs. Deja de jugar eso. Eso es un Zelda, pero para furros. Yo también toco en las últimas... Yo también toco en las últimas... En el... El... Adventures. Y creo que hace relativamente poco se filtró un rom del Animal Planet. Que originalmente... Ah... Animal... No, era el Dinosaur Planet. Dinosaur Planet. ¡ÁNIMAL PLANET! De disco. Ajá. Animal Planet. Es lo que siempre me ha gustado de rayar. Que siempre han liqueado con proyectos previos a lo que terminan siendo sus cosas. Y está bien raro. O sea, también este... Banjo Kazooie que iba a ser un juego de un pirata en... ¿A poco? En vista... En vista isométrica como en 3D pre-rendereado. Ajá. Y que el protagonista iba a ser como un pirata. Ok. Y también en su momento Conker iba a ser un juego para toda la familia y este... ¿Y con qué? La niña iba a ser una ardillita con el espiñito rojo. Y bien bonito. Curiosamente... Y terminó siendo una ardilla mami de 2 meses. Curiosamente Conker si empezó como un juego para niños. Existe para los que quieran jugarlo ahí en su emulador favorito. El Conker's Pocket Tales. Que salía en el 99. En el... Para Game Boy Color. Para Game Boy Color en el 99. Y era un juego muy bonito. Muy bonito. Era casi como... Y bueno, su secuela ya no fue muy bonito. De hecho, supe... Por eso a Nintendo no han podido poner ese juego en ningún servicio después de eso. Fue como de cómo pudimos... Porque ese juego... Ese juego... El divorcio de Nintendo y Rare, ¿no? Sí. Es que ya le valía ver, ¿verdad? Sí. Es como de ya, ya... Ya nos compré su... Pues creo que todavía no, ¿no? O sea, todavía... Estaba en proceso. Sí, en sus últimos juegos... El último juego creo que fue Star Wars en el game. Porque... Su último juego. Conker fue en 64. Ah, ¿puedo creer? Llegué a saber que cuando estaba por lanzarse el Conker's Bad for Day... En las promociones de... En la E3 que se haya anunciado... Porque todavía no fue Game World. O Space World, perdón. Supuestamente en ese stand-up le estaban anunciando el Conker's Bad for Day. Estaban regalando Cheve. Y condones, vato. Qué chingón. ¿Estaban tomando Cheve? Sí, vato. Estaban dando Cheve y condones como promocionado el juego, vato. Condones. O sea, pues aquí cerca de Javi sabe de Game World. Un chef. Sí, sí, lo sé. Aquí, por acá. También ahí están regalando condones bien random. Ah, sí. Yo recupando y chico condones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentirían varas? Varas en una convención, dar chela y condones? Pues nada más, güey. Era otra época, güey. Era cuando... La chela, la chela, lo entiendo. Era cuando Abel Ramón les decía ingesú. Y todos, no mames, qué contestatario este güey. La chela lo entiendo. Eso se relacionan, o sea, la chela te pone travieso. Y hay que... Embarazo. Ahora sí no lo saben usar, güey. Este... Es lo que dijo David. Un dato curioso, en la revista... Hay una ocasión, la revista Madden Alemania, este... Ajá. Como Diaglos Inocentes, estuvo ofreciendo revistas con un condón engrapado en la portada. Y por eso... Y por eso naciste tú, pequeño José, de 10 años. De 20 años. José... José Penstein. Y por eso naciste... Josef. Josef. El Josef. Un boom de natalidad en Alemania, ¿sabes? Pero mames. Así que, amiguitos, si tienes... Ajá. ¿Cuántos años serán como 30 y tantos? ¿30 y tantos? ¿20 y tantos? Ajá. 20... 25, más o menos. 25 años tal, güey. ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué? Enseñale esa revista a tu papá. Ale va a entrar y va a decir... Bueno, bueno, busca la colección de Madden de tu papá. Voy a apagar las luces, güey. Voy a poner la revista en la mesa, güey. Voy a estar aquí con mi papá y voy a estar ya sentado, güey. Explícame. Explícame. ¡Dime que no es cierto! ¿Lo sabías? Jefa, ¿lo sabías? Jefa, ¿lo sabías? Así le ha abierto la revista, güey. ¿Qué es esa mamada? Ah, lo siento, hijo. Lo siento. Y que la mamá le digan... ¡Hombre! Tu papá está bien pendejo. Pensó que se ponía en el dedo. En la cabeza. ¡Woohoo! Pablo dice... Una gente fina comenta. Pablo dice... Puta banda. Ok, bueno. Se me hizo un viaje con la familia a La Paz. Y na mames. Él no vive en La Paz. Este... Y na mames. Íbamos a un bar con mi tío y mis papás. Y puta. Se me olvidó mi identificación. Javi, apúrate. Son muchos comentarios. No, no. Voy a llamar mi tiempo. Y pues... Por si no sabían, yo... Un chaparro... De 18. Pero parece de 10-15. Y bueno. ¿Qué? Era obvio... Que me iban... A dejar pasar. Y pues... Nos tuvimos que regresar al hotel. Ahí nos regresamos al hotel. Ahí me tiraron y me regresaron. Y se regresaron de ellos, sí. Mis llaves vienen putados. Y aparte, también se me olvidaron los sándwiches del salchipulpo. No haces... Uno no hace sándwiches de salchipulpo. Porque si no, ¿para qué le hiciste salchipulpo? El salchipulpo es para que tenga formieta de pulpito. Ajá. ¿Por qué hiciste un salchipulpo sándwich, güey? Sí, para el camino a La Paz. Y también se me olvidó el cabo. Tuvimos que comprar... Le quitó lo pulpi al salchi. Sí. Y eso fue un sándwich. También se me olvidaron mis chancas para ir a la playa. No mames, güey. ¿Tú sabes qué fuiste? ¿Qué fuiste, güey? No llevaste tus chanclas, güey. Aparte, no me olvidaron los calzones, güey. Ni traje de baño. O sea, lo que... La llave del Airbnb. Lo que nos dice Paolo es... No tengan hijos. Y dice que casi no comentó en adelante. Son muy caros. Y dice Paolo que se dan cuenta que casi no comentó en el anterior... Sonopodcast. Chichipodcast, dice, güey. Chichipodcast. Martín dice, entonces, parafraseando, si haces lo que amas, trabajarás más que nunca en la vida. ¿Le sume? ¿Esta es para ti? Sí. Sí. La respuesta es sí. Martín dice, Javi dijo Joker de Smash. Ja, 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 ja. Sí, yo me di cuenta y yo también me burlé. Martín dice, el 1945 Rise of Hydra se ve bonito, pero la verdad ya anda uno con culo porque no ha salido nada chido desde Ultimate Alliance. En el 2010. En el 2010. O sea, pero que en general de la marca de Marvel porque se nombran ya así. El Spider-Man, bitch. El Guardianes de la Galaxy. Bueno, más bien como algo así de que tenga como la marca Marvel, así juegos colectivos, así. Si es cierto, no han salido nada. Pues nada, la marca de Marvel está bien quemada en muchos aspectos. Javi, lee el comentario de bitch, eso es para ti, Javi. Pido que me entrenes en Smash, maestro Javi. Prometo decirte, sensei. Sí. Hola. Sí. Sin problema. Sin problema. Ok. ¿Qué dice Martín? Ese es el respeto que me merezco, gracias. Martín dice, mi abuelo es mi primo. ¿Qué es lo que te da? ¿Pan? ¿Bicho? No, no te creas. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Este, Martín dice, sí se puso bien triste, qué menso. Eso es cuando te dijimos lo de la... Que la pelea era falsa, güey. ¿Cuál pelea, güey? Yo ni me acuerdo. La pelea de la que entrevistaba a Omar Chaparro. Va, va, ya me volviste a decir, güey. Esta madre, güey. Sí es cierto. Salga hasta del internet. En esto se puso que atacó la cámara. Puta madre. Esta semana, su clip es lo único que me ha salvado de caer en la locura, güey. Eso... Todavía lo ha tenido el zoom. Corré de mi mente, güey. Para mí, se hizo un berrinche y todo, güey. Y otra vez, güey. A ver, qué poca madre, güey. Y le mandé un TikTok de que es recurrente. Y ya me acuerdo que él no ve cosas en TikTok. Pero le tengo que mandar el TikTok en Instagram. Sí, porfa, sí. Este, Bicho Franco dice... Mario, de mí no vas a estar hablando. No soy así de tóxico. Al menos no siempre. Habla de cuando peleamos con ellos en Pokémon Unite. Y sí eres tóxico. Ah, sí, sí eres bien tóxico. No ganaba y se reía de nosotros. Sí, hacía un baile de la felicidad. Bicho dice... Pedimos Xenoblade streameado por Mario de Xenomenade. Te lo pido, por favor. Te lo pido. Te lo pido, por favor. Te lo pido. Por favor. Te ganas de hacer. De completar un juego de 100 horas. Te ganas. Llevo, llevo 16 poderosas horas. Este bicho está jugando en stream. Síganlo, bichofranco, arroba Gmail. En Twitch está jugando Persona 5. No sé si ya lo cambié. Pero estaba o está jugando. Hablando de gente que juega. De juegos largos. Por cierto, los que están viendo que sigan mi canal, no hubo streams esta semana porque estuve enfermo. Espero que ya la próxima semana. Atentamente, Dr. Bach, miembro honorario de Blink 182. Fue a comer con ellos. Cada vez que veo un comentario. Si tenemos un cover de Blink 182 de John Lavanda. ¿Neta? ¿Cuál? What's my age again? What's my age again? No. Eso sí, no lo tocaremos desnudos todavía. Así que este sábado, la receta de Monterrey. Así que chiste. Ahí vamos a estar. ¿En este sábado que viene o en este sábado que fue? Ah, este sábado que ya fue. Los que puedan viajar al pasado. Ya no vayan. No vayan, amigos. La receta de Monterrey que pueda viajar al pasado y los esperamos. Yo quiero ir. Yo quiero ver al doctor. Estaría chido ir a calzones y esas. Estaría chido programar un viaje así. Te daría mucha vergüenza, doctor. Será como si tu tío te fuera a ver. No, eso es. Aguero, mijo. Tráiganse a toda la raza del... Guadalupe. Voy a dar un anuncio, de hecho, aprovechando. Ok. Porque hay tiempo. 11 de marzo, Katrina, en el foro Teams. En el mismo edificio del pabellón M. Foro Teams. 11 de mayo. Ahí vamos a estar. Eso, ya saben. Sí. Banana dice también vi Ghostbusters. Y Tom Ward le dice... Y si está gacha, yo vi el trailer y me dieron tantas ganas que vi la 1, la cual no la había visto. Esa me gustó bastante. Coincido con Mario que al final es nostálgico y bonito, pero ahora tantas críticas malas a la 2. Ya me bajonearon el high. Dice a él y le dice... ¿Qué te pareció? Banana le dice... Pues sí. A Tom Ward le contesta... Pues sí, da nostalgia, pero está muy floja y en un momento casi me duermo. Y luego Banana le dice a David... Pues está dominguera. Es lindo ver a los personajes antiguos. Aunque sentía que se rompían. Ay, ¿por qué están viejos? Ya tan viejitos. Llega un momento en que casi me mimí. Porque se vuelve lenta la trama. No me crucifiquen. No, pues de hecho creo que todos estamos de tu lado. Y luego por último a Tom Ward le dice... Igual vela. En pirata. No, no sé. Solo así sabrás si vale la pena o no. Gastando tu dinero. En lo personal no soy tan allegado a la franquicia. Me gustaba de niño y así. Mira, si no te gustó, está mal. Luego Arturo tuvo un momento de crisis existencial. Y nos puso comentarios aquí. De otros shows. Yo cada vez que veo un mostrar más en un comentario de Tom Ward me da miedo. O sea... Ya sé. Es un alburgo. Es como hacer un párrafo para hacer 10. Es sobre Madame Ward. Tom Ward dice... Comentario del show 9. ¿Alguien recuerda cuál es el show 9? Quién sabe. Efectivamente el buen DCILA me salvó de comprar un juego japonés censurado. Qué mamada que no haya salido versión física en México. Como buen viejo a mí sí me gusta tener mis juegos en físico. Eso me llevó a meterme a fondo de los gameplays de Baldur's. Y ya no me llamó tanto porque no existe físico. Quiero un nuevo universo al cual clavarme. Pero creo que VG3 es demasiado. Quizá y solo quería echarme a una osa. Te puedes coger una bueno. En un videojuego. Y efectivamente me equivoqué y creí que había un anime original de Avatar. Y ya vi que no. Que la original es la caricatura gabacha. Lo siento pero eso no es anime. También vi que hay una película live action en donde al parecer salió Mark Hamill. ¿La vieron? ¿Está tan culera como suena? ¿También hizo encabronar a Palesub? ¿Mark Hamill sale en la versión de Avatar? No sabía. No me acordaba. Mark Hamill es la voz del Señor del Fuego. Del Lord Osai. Es Mark Hamill. Ah ya, ya, ya. No, no es la caricatura. Pero anime. Para los japoneses hasta Tommy Jerry es anime. Porque es el término que usan para la animación. Así que sí. ¿Tommy Jerry es anime? ¿Eh? Sí, Bob Esponja también, güey. Los niños son anime para los japoneses. No, no, no deja eso. El chavo animado es anime. El chavo animado es anime. Eso se acaba el argumento de que va a estar anime. Puede ser anime y se chingo. Aoi, aoi. Ah, no, sola. Tom Ward dice comentario. Comentario del show 10. Así es, DC. Quizá y Helldiver sea la opción. Sí me llama la atención la recomendación de Palesub. Es punto a favor. Pero que sea un shooter que visualmente parece uno más del género es punto en contra. Aunque he de confesarles que en estos momentos estoy jugando Far Cry 6. No mames. No mames. No. No, yo creo que no quiero un shooter genérico. Que ese es otro Far Cry. Está. Creo que este sí leí este comentario. Está colerón. Todo así de poner Call of Duty. Está colerón, pero me salió en 100 pesos el Palacio de Hierro outlet de Lerba. No mames que robó. Derivado de... Derivado de eso, el siguiente comentario. Les dejo los mejores 10 puntos en Far Cry 6. ¿Qué? Vamos para el top 10. Top 10 de los mejores. Los 10 puntos. 10. Punto. Me siento como de fin sin fin, güey. ¿Cómo sucedió? Punto número 1. Punto número 1. Me costó menos que una orden promedio de 7 u 8 taquitos de pastor. Punto número 2. Es una buena manera de medir. Costó menos que una pizza pequeña con refresco. Punto número 3. Costó una quinta parte de lo que costó la hamburguesa Mabalona de Javi en Cars Jr. Punto número 4. Costó menos de una semana de transporte público del Estado de México. Punto número 5. Costó menos que una cerveza en el estadio. Punto número 6. Costó menos que una caja grande de condones. Punto número 7. Costó menos que un mes de Biggs. Punto número 8. Costó menos que una botella de El Compadre Destilado de Agave o de Añejo de los Reyes. Y punto número 9. El villano principal es interpretado por el gran Giancarlo Giuseppe Alejandro Esposito. Mejor conocido como Gustavo Fring. Y punto número 10. La voz de los personajes. Y su estilo en general recuerdan mucho a la obra de culto legendaria de Robert Rodríguez. Que lleva por nombre Machete. Posdata el juego estaculero. Mira, lo único que se rescató. En un cenotop. Mira, de todos los puntos me gustaría remitirme al punto número 4. Que sí está culero el juego, pero no tan culero como usar transporte público en el Estado de México. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces ahí es de 60 veces. Como vivir en el Estado de México. Como vivir o existir en el Estado de México. Con suerte, con dos juegos de esos te costeas un camión en Monterrey, vato. ¡Hola! A ver, doctor. ¿Qué trae usted ahí en la mano? A ver, a ver. Quería, antes de que se escapara el tema de los juegos físicos. Este juego es el que puedo decir que gracias a que existe en físico ya nadie me lo va a quitar. ¿Qué? Este, lástima que el online es una caca, pero está bien, está muy divertido este juego. Jugarlo en local es una joya. Lo jugué y lo acabé con el doctor. ¿What? En el stream. Mira, Javi. Exacto. En el momento de la pandemia. Él también tiene amigos, aparte de ti, Javi. Nada más. De hecho, posiblemente. No todas las sesiones. Posiblemente como. Sí, sí jugó con nosotros, sí me acuerdo. Y recuerdo cómo se estuvo cayendo en aquel momento. ¿Tú no jugaste en el stream? Obviamente, Sege. Yo no tengo ese juego. ¿Qué estás jugando tú, güey? Yo estoy jugando, este. No digas, Sonic Shopping. Ratchet & Clank en dos meses. Probablemente, Sege, yo lo juguemos en el stream también porque en local ya no se va a quedar tan fácil. Eso sí. Sí está divertido, Carlos. ¿Estás jugando Ratchet & Clank? Sege, está de vacaciones. No tengo viernes todavía. Estás dos vacaciones. Ey. Este, Lash dice un juego gas, un juego pedorro. Efectivamente, eso significa. Lash dice, David me quitó las ganas de jugar el The Pitch. Wow, bien hecho. Destruyendo la infancia de los pasos. Ay, todavía. De hecho, se ve actualización, pero estoy esperando a mejor acabarlo. Ok. No ha cambiado mucho mi opinión, pero se expande un poco. Subo un poco, subo un poco. Sí, es que sí le echa ganas el juego, pero sí es como de, está bien. No, la verdad, yo creo que sí, a Lash sí le va a gustar. Pues él, sí, se lo va a gustar. Está bonito, está bonito. No le hagas caso a David, Lash. Está bonito. Javi, échate los cuatro de Paolo que vienen. Está bien, todavía no lo juego, pero la verdad sí me gusta el estilo que trae, pero no lo he jugado. Ufas, esperando. Yo compro el remake de Paper Mario. Ah, ya va a salir, recuerden. El remake de Paper Mario. Me dio ya mi destina. Sí, sí. Y la puerta del milenio de Yu-Gi-Oh. Sí me late jugarlo, aunque no me gusten los RPGs por turnos, pero sí me gustó el Super Star Saga. Yo lo vi en, yo ya me lo expelé todo en Game Roms, pero no sé lo mejor. Eso no implica que lo puedas disfrutar, Mario. Eso. Paolo Blink nos dice, ufas, esperando ese video de la botarga de Sonic. Sí, ese video donde el enfoque es ver a la botarga de Sonic. Ese video existe y va a salir pronto en Xenomenal. Espera esos jugosos posiblemente diez segundos. De la botarga de Sonic. Sí. Eh, ja, ja, ja. Paolo Zoom. Paolo Zoom. Este, ahora sé cómo se sintió cuando te hacen ship, ¿verdad, Javio? ¿Quién es Javio? Este, soy Javio. Ya regresé. Javio. Ya volvió de sus vacaciones. Ajá. Ya regresé de La Paz. Y ando todo quemado. Fui a la playa y me arde el cuerpo. Ponte vaselina. Eh, banda, recién compré el... El Watch Dogs, supongo que es. Sí, fue el Watch Dogs. El Watch Dogs. El Watch Dogs. Creo que se refiere a el clásico de Ubisoft, Watch Dogs. El clásico de Ubisoft. También conocido como No Assassin's Creed. Y me platicó que está... Donde el prota no funciona fuera de Nueva York. Exacto. Y me está platicando que... Como la peraña. Me platicó que está, este... Platinando el... Marvel vs. Capcom. Tres. Ah. Es el tres. Oh, juegazo. Juegazo. Arturo dice, en vista de que ya no leen comentarios de shows pasados, ni pegs, van aquí. Comentario del show nueve. A mí me trabó la uno del Señor de los Anillos. No me pareció pesada. Llamé toda la secuencia de las minas Teertlid el Barlog. Nah, nah, nah. No me imagino a Patricia. Diez años, mamá, así de... ¡Eh, también perros! Nah, nah. Y la muerte de un personaje. No así. No así. Ay, mardos. Spoilers del Señor de los Anillos. Espera, Mario. 2001 te acaba de marcar. Güey. No mames, tiraron la otra torre. Puede ser que alguien lo... Muere Gándal, güey. Se muere Gándal. De nada. ¿Qué? No te preocupes, yo no vi el Señor de los Anillos y todavía no lo... Ándale, yo voy a ver mañana el Señor de los Anillos. No así los libros. Necesito 27 horas para gastar y no las tengo. Ya que... Ya que leí la Comunidad del Anillo y no me quedaron ganas de leer los otros dos. Harry Potter 1 sí llegó a ser mi peli más odiada de la época, pero fueron mejorando, aunque no al grado de volverme tan fan como para querer leer los libros. Doom 1 sí me pareció medio tediosa y por momentos aburrida. Sus dos actores principales me caen mal, pero tiene cosas que sí me gustaron y me dejaron con ganas de ver toda la saga. Confiando igual en Xavi, espero que para cuando lean este comentario ya haya visto la 2. Ojalá. Comentario del Xenoshow número 10. Yo tampoco fui tan fan de la serie X-Men noventera. No reservaba el horario para verla, como si lo hacía con Spider-Man. Pero cuando me salía, recuerdo la disfrutaba mucho. Yo recuerdo que en la muerte de Cíclope, spoiler, no se ven las pelis. Después de su beso con Fénix, aparece un cartel donde dice Cíclope regresó a su planeta de origen. Ah, sí me han dado ganas de ver el reboot animado y espero igual las nuevas pelis. A Godzilla vs. King Kong no le he entrado. No me llama y esta vez ni el entusiasmo de Javi me ha convencido. Veo más factible entrarle a la hamburguesa de 500 pesos de Cash Jr. por tiempo limitado. Vayan ahora mismo y usen el cupón xenomenoide para llevarse un 0% de descuento. Tom Ward dice Mario mencionando a Madame Web en el show pasado y ahora en este. Si mis cálculos son correctos, ya son 6 shows consecutivos donde hay al menos una referencia a Madame Web. Y cuando este comentario se ha leído, se sumará a un show más. Perdón, yo fui parte del problema y definitivamente llegamos demasiado lejos con Madame Web. Y no deja de decir lejos. Por último, Paolo dice, oye Mario, si tanto te gusta Cobra Kai, ¿por qué no vienes a partirme el culo? ¿Qué? Abito, me dice. Ese es el gatekeep más raro que he visto. Ese es el gatekeep más raro que he visto. No, ya, ya, ya. Abito, me dice para que Mario vea a Betty la Fea, sí, sí. Vamos a ver a Betty la Fea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Betty la Fea, güey. ¿Me dejas acabar, Florecienta y Rebelde? En verdad es la Betty. ¿Pero cuál versión? Hay como tres versiones. Ugly Betty primero. Hay una versión que es la colombiana. La colombiana. Ok. Y luego la animada. Hombre, solo va la colombiana. Y luego la mexicana. No. Luego la mexicana. No. ¿Qué está pasando? Darkman. Tienes que ver todas. No. Tienes que ver todas. La mexicana incluye. La mexicana incluye un capítulo donde van al mundial del 2006, imagínate. Oh, sí. Darkman dice gracias por seguir jugando y pagando sus dineritos a Nianti con Pokémon GO. De esa manera yo puedo seguir jugando Ingress. Ya no los voy a juzgar. Perfecto. Darkman dice. Ok, ok, ok. Esperamos en el siguiente día de la comunidad Dark para caminar en el parque hundido y comprar figuritas. Exactamente. Vale, figuras. Ok, ok, ok. Voy a entrar a jugar más al Fortnite con la serpiente sólida. Solo para demostrar la supremacía de la serpiente. ¿Cómo? ¿De Metal Gear? Sí, está hablando de Dark Gear. ¿Cómo? Dice Darkman. Cuando iba a salir Ray-Ban en el pasado temporada y hace mucho que... Entonces no juego. Pero sí lo jugué mucho. La neta, qué grosería que en Fortnite le hayan nerfeado el trasero al Z. Sí, ni güey. Qué grosero. También en Smash. Hasta en el Amigo. Ni en el Amigo se salvó. Ni en el Amigo se salvó. Sí, todo el mundo estaba, a ver, cómo va a estar el booty de Snake. Qué feo. Es más, ¿cómo hubiera invitado a otro show para hablar sobre las dimensiones correctas y canónicas del... De los traseros de los personajes. Yo digo que fue culpa de... Porque cuando Kojima estaba todavía en Konami, salió el Ultimate, Smash 4. Y él permitió que eso pasara. Dice Dark... Dice Darkman. ¿Cómo que yo soy intensito? No, no. A mí me invitaron. Yo jugué como tres veces antes de nuestro torneo. Pero los que se pusieron locos fueron el bicho, el bro y Gina. Tú eres parte del problema, Darkman. Yo fui una persona tranquila y amable. El más tóxico fue el bicho. Wow. ¿Ya escuchaste, bicho? Te están quemando, güey. Un Smash, güey. Un Smash, güey. Se arregla en el... Se arregla en el Smash. Ya, güey. Ahorita en el parque nos partimos. Ah, sí, ya me dieron ganas de jugar Unite, güey. De tanto recordar lo malo que nos pasamos. Sí. Dice, gracias, Javi. Cuando uno se empieza a acordar de la ex. Ah, Javi. Ah, estaba bien chido. Darkman dice, gracias, Javi. La pasada bien chida. Dice, gracias, Javi. Gracias a ti. Sigo jugando Ingress. Yo solito cargando Ingress, güey. Con transacciones. Dice Darkman. No he ido... ¿Eh? Ah, no, ya me acordé. ¿Cuál es el Ingress? Es otro juego tipo Pokémon Go, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, yo diría que Pokémon Go es tipo Ingress. Es Pokémon Go sin Pokémon. Sí. Exacto. Sí, exacto. Solo se llama Go. Solo él lo juega. Solo se llama Go. Solo por él. Por darme, Javi, ¿cuál era el juego que jugabas? Que eran dos facciones. Uno que estabas jugando una vez. Que era uno que quería mantener un bucle temporal y el otro que lo quería romper. Eran esas dos facciones, ¿te acuerdas? Era Ingress, ¿no? No, no, no. Él se refiere al juego que me cagó, el de... Deadloop. ¿No? Deadloop. Ándale. Ok. Mi juego favorito. Me andaba acordando de ese juego. Me acababa acordando de ese juego. Quería saber cómo se llamaba. Yo nunca, nunca lo vi, ¿eh? Yo nunca lo vi. Se hicieron Dishonored. Esa mierda debe de estar buena. ¿Cuál? Esa mierda debe de estar buena. Este Deadloop. Yo lo jugué en stream, me rompió, güey. No me gustó. Lo vié. Es el primer juego, así que genuinamente lo jugué y dije... No. En Xbox está por 200 pesos. Hasta... Hasta hoy es mame que Javi pareció uno de los mejor calificados. Sí, porque a Jin le puso 10 cerrado y dije, wow, sí, no me gustó. Es que... Nada, ya hablé mucho de ese pinche juego. Vamos, siguiente comentario. No he ido a ver Godzilla vs. Contos, pero me llama la atención ver algo tan pésimo. La 1 no me gustó. Esta te va a gustar. Me encanta que este Dark tiene... ¿Tiene qué? Sí. Como entre Vegeta y Freezer, ¿no? Sí, güey, mira. Es la función de Vegeta y Freezer. Si no te gustó... Si no te gusta Godzilla vs. Kong, no te puede gustar Metal Gear Rising. Y en ese caso eres fan de Metal Gear. Piense, güey. Dice Dorman, ya me estoy acostumbrando a que siempre hablen de Marvel. Ya, total. No se disculpen. Chale. ¿Qué pedo con el último arco de... ¿Qué pedo con Marvel Rivals, no? ¿Qué pedo con Marvel Rivals? Sí, sí, sí. Iba a jugar Dark con los otros. Por último, Dorman dice, pero por 60 pesos y el tacote. Miren, el día del tour Ceno Show de la muerte con Javi como guía y yo como conductor, llegamos a San Juan del Río y pasamos a los tacos. Con suerte se toman foto con Drake Bell. Mi hermana se tomó una foto con él. Uf. Wow. Y esos números. What the fuck. Gracias, amigos. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y ahora ya no les... Ya no les saboteé tanto la transmisión como la vez pasada. Exacto. Y qué bueno que el micrófono se arregló. Síganlo también en Twitch como Dr. Bach. Dr. Con K y un bajo Bach. De AC. Chimero. En la descripción le da. Juega mucho Smash. Estuvo jugando Mario Wonder. Mario Wonder. Grandes momentos. Nos dejó ahí unos buenos trailers de Dragon Ball. Pronto estamos viendo si los Zenos juegan con el Dr. Mario. Mario Party. Sí, Mario Party, gato. Cáiganle a Mario Party. Vamos a romper nuestra mesa para poner la prueba. A ver si aguanta. Mario Party. Muchas gracias a todos. No olviden darnos like y suscríbanse. Y nos vemos en el Mario Party. Sigan a Mario en el Twitch. El fenomenoide y gratis fueron al día de la comunidad. Vale, tuvo. Sí, lo que dijo él. Un bazar en el norte. Todo lo que dijo David. Hágalo y nos vemos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el siguiente. Este es el show donde tal vez y solo tal vez. Me tomé una foto con Drake. Ya, esta madre tiene más finales que el Señor de los Anillos. Vámonos. Ya, dime cómo te... Fíjense. Vamos. Chao. Ya, dime cómo te... Exacto, Javi. La cara. La cara, Pale. Otra siguiente pregunta. La cara, Pale.